Durante todas las semanas estuvimos en Ciudad Bolívar con toda la Secretaría de Gobierno y diferentes entidades distritales, mejorando la seguridad, la convivencia y el espacio público. En primer lugar, con nuestros parceros de la Secretaría de Gobierno, logramos embellecer seis parques de la ciudad. En segundo lugar, con nuestros inspectores de policía y alcalde local, logramos cerrar seis establecimientos de comercio por no cumplir la documentación y por estar presuntamente en cursos en cadenas criminales. Esta factura no tiene ni proveedor, ni tiene ni... ¿Quién le vendió esos teléfonos? Asimismo, hicimos un ejercicio hermoso con comerciantes y vecinos del sector, en el cual con ellos trabajamos para recuperar los andenes y el espacio público. Entre todos estamos poniendo más linda nuestra ciudad. Juntos vamos a cuidar a Bogotá. Estaremos durante las próximas semanas en todas las localidades, recuperando la seguridad, mejorando la convivencia y mejorando el espacio público. ¡Gracias!